Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches Aquí estamos en una emisión más de CamerMex Y esto que es un gameplay de los cohechos de los Zodiacos Ahora estamos con la saga de Asgard Recapitulando rápidamente, pues vimos el inicio Luego la pelea contra Thor en los campos nevados Luego nos aventamos un tiro con el Dragón Shiryu con Fenrir Y ahorita vamos contra Hagen Se va a aventar un round contra Yoga Hagen, sus ataques en específico son Pues prácticamente la lumbre, las llamas, la lava Se separaron para llegar al centro de Valhalla desde cuatro direcciones Sin embargo, ante ellos aguardaban los siete dioses guerreros luchadores leales a Hilda Yoga se enfrentó a Hagen, el más leal de los dioses guerreros Parece que al menos eres digno de luchar contra mí Dime quién eres Hagen de Merak Beta El putro salvaje del norte de Europa Te he estado esperando, Yoga El infeliz que llenó de tonterías la cabeza de Lady Freya Juro que te castigaré por eso No le hice nada a Freya Convertiste a la única hermana de Lady Hilda en una traidora Solo expiarás semejante pecado con la muerte En nombre de Lady Hilda te enterraré en esta tierra de hielo ¿Será que podrás? Buena suerte con eso ¡Qué arrogancia! ¡No! Pues bueno, vamos a ver qué tal resulta esta batalla Vamos a ver si el tal Hagen nos puede hacer algo En un combate sobran las palabras Así es ¡Qué mala suerte tuviste al encontrarte conmigo! ¿Será, mijo? Ah, me gustó su casco, cómo se levantó Vamos a ver ¿Cuántos segundos crees que aguantarás luchando contra mí? Ah, para ahí ¿Segundos? ¿Quién me llamas a lo que hace? Espérate, espérate, espérate ¡Hazen un gol para la defensa! ¡Ah! ¡Universo de hielo! ¡Era esta la defensa! ¡Universo de hielo! ¡Ay, caray! Creo que se me va a ganar ¡Pues entonces te devuelvo el cumplido! ¡Esa no te la sabías, verdad! ¡Mala suerte! ¡Toma! ¡Mala suerte! ¡Toma! 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 ¡Que de todos los que se han enfrentado a mí ¡Nunos se los sigue vivo! ¡Haga la suerte! ¡No se es yo creyente! ¡Perece que tienes la lengua afilada! ¡Haga la suerte! ¡Un zafiro de hielo! ¡Se van mío! ¡Se pone rudo el muchacho! ¿Quieres un zafiro? ¡No! ¡Una única manera de salvar al mundo! ¡Hijoles! Creo que es momento de asegurar ¡No hagas sufrir más a Freya! ¡Diamante a 3! ¡Ya menciona! ¡Quieres un zafiro de la ley! ¡Freyya! ¡Como que el caballero existen! ¡Ahí está! ¡El gran poder! ¡El Cosmos! ¡De Diamante! ¡Aunque no creo que lo haya matado! ¡Pero aún se ve! La única definitiva transmitida por Camus Caballero de Oro de Acuario ¡Para suerte! ¡Uy! ¡Uy! ¡En una lucha basada en el hielo! ¡No puedo perder! ¡Gran presión ardiente! ¡Uy! ¡Universo! ¡De Hielo! ¡Ya se lo toco! ¡Anigo congelante! ¡Ataque rayo! ¡De Aurora! ¡Gran presión ardiente! ¡Se nota como me va a matar! ¡Polvo! ¡Diamante! ¡No! ¡Me ganó! ¡Pues bueno! ¡Nadie sobrevive a mi poder! ¡Nada, nada! ¡Me confié! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle una buena! ¡Una buena tunda! ¡Ah! ¡Ese sí! ¡Me choca! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a salvar! ¡De verdad pensabas que podría perder! ¡No! ¡O sea, le he despertado a mi Kling muchacho! ¡A luchó! ¡Gran presión ardiente! ¡Ah sí ya! ¡Sin luchada! ¡Más polvo! ¡Más polvo al polvo de diamante! ¡Más polvo al polvo de diamante! ¡No! ¡No para nada! ¡Tran presión ardiente! ¡Mala suerte! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ajo! ¡Ataque rayo! ¡Universo! ¡A los! ¡Vamos a ver si puedes hacer esto! ¡A la suerte! ¡Ni uno solo sigue vivo! ¡Dos malas veces! ¡Toma! ¡Parece que tienes la lengua afilada! ¡No! ¡La tengo bien concentrada! ¡Y te la voy a dejar caer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Está bien manejado! ¡Aaah! ¡No! ¡Hagen! ¡Un! ¡Zafiro de Odín! ¡Será mi obvio! ¡Si es de malas verdenas! ¡No! ¡No le di! ¡Es un Zafiro! ¡Un universo! ¡De hierro! ¡Molvo! ¡Diamante! ¡Oh! ¡No hagas sufrir más a fredo! ¡No hagas sufrir más a fredo! ¿Cómo le atreves a mencionar el nombre de Lady Freya? ¡Hagen! ¡Diamante! ¡Aaah! A ver quién gana, Javier! ¡Garga el Zafiro de Odín ahora mismo! ¡Es lo que te pidió la propia Freya! ¿Estás loco? Lady Freya no le pediría nada Eso se está complicando Mucho ¿De hielo? Adiós Así es como ganamos Los profesionales Ahí está Con un momento especial lo logramos Pues bueno chavos vamos a dejarlo Hasta aquí esta pelea No, si quieres mi zafiro de Odín ¡Quítamelo por la fuerza! ¡Espera! ¡Regresa cobarde! Sí, ¿verdad? ¿Pero qué es este lugar? ¿Dónde está Hagen? ¡Ja, ja, ja, ja! Me hiciste esperaz Isle Este infierno ardiente El único lugar así en el frío y helado Asgard Será tu tumba ¡Hagen! Escúchame Parece que crees Que me llevé a Freya en contra de sus deseos Eso no es cierto Se fue del templo Se fue del templo del Valhalla Por su propia voluntad ¡Imposible! Vine a Asgard para averiguar Qué estaba pasando aquí Pero fui capturado Y me encerraron Quien me salvó de la tortura Fue Freya ¡Mientes! ¿Esperas que crea Que la gentil Lady Freya Traicionaría sabiendas a Lady Hilda? Él no está mintiendo ¡Oh! ¡Lady Freya! Ahí está Yoga Kiki Trajiste a Freya aquí ¿Freya? Era Flair, ¿no? Estaba decidida de tener su pelea Creo que está enamorada de Hagen Por favor, escúchame Mi hermana ya no posee El alma buena y amable Que tenía antes Y la culpa es del anillo De los nivelungos Que lleva en la mano izquierda Por favor Préstanos tu fuerza Para salvar a mi hermana Lady Freya Siempre has querido tanto a Lady Hilda ¿Y ahora hablas así de ella? ¿Qué te hizo este demonio? ¡Dímelo! ¡Hagen, te equivocas! Nos ha servido a mi hermana y a mí Desde que éramos pequeñas Seguro que entiendes mis sentimientos Yoga Te tiene totalmente engañada Lady Hilda Prometió llevarnos a un mundo cálido Y lleno de luz Yo, Hagen de Merak Beta La defenderé hasta el final ¡Y así será! No creo Esas palabras no las dijo mi hermana ¡Hagen! Hagen Escucha a Freya ¡Silencio! ¡Tú tienes la culpa de todo! ¡Yoga! ¡Atrás Freya! ¡No te interpongas! Vamos a ver Pues vamos a darle este Y a ver ¿Qué tal nos va? Vamos a darle este round Te voy a brindar La atención mi querido Hagen ¡Universo! ¡Seguro que Lady Hilda Se siente herida Por la traición de su querida hermana ¡Yoga! ¡Eres el por ir mil veces por esto! ¡Estás completamente equivocada! ¡Esto Hilda que inició esta malvada batalla Que pone en peligro al mundo entero! ¿Insistes en mentir? ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está agandillando Hagen! ¡Ay, se está agandillando! ¡No! 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 ¡No sabe cuándo revirse! ¡Aunque intente huir! ¡Sólo se hundirá más! ¡Mala suerte! ¡En este infierno! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡La temperatura es increíblemente alta! ¡Un mortal duraría menos de cinco minutos! ¡También será duro para ti! ¡Siste! ¡A que creciste en Siberia! ¡Toma esto! ¿Qué pasa yoga? ¡Empiezas a coserte! ¡Y a presionar bien! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Con el polvo de diamante! ¡Un rayo de aurora! ¡Ejecución! ¡De aurora! ¡No aguantaría un día! ¡Una semana! ¡Si es preciso! ¡Mala suerte! ¡Estaré contigo! ¡Adiós! ¡Adiós con el ataque rayo de aurora! ¡Pues hasta aquí se llamó! ¡Gano con la furia del frío! Y pues bueno, ganó yoga Es uno de mis favoritos De hecho me gustaba mucho yoga En aquella época de los caballeros del Zodíaco Y aquí lo voy a demostrar Que no pudo Hagen con él Pues bueno chavos Vamos a dejarlo hasta aquí Para no aburrirlos Y vamos a esperarnos Al siguiente capítulo De los caballeros del Zodíaco ¡Resiste! ¡Freya! ¡Detente! ¡Hagen! ¡Lady Freya! ¡Hagen! Tienes que creerme ¡Lady Freya! ¡Quítate de mi camino! ¡No! ¡Yoga! ¡Te odio con todo mi corazón! ¡Detén esto, Hagen! ¡Soy el dios guerrero de Lady Hilda! ¡Lady Freya! ¡Quítate! ¡No me moveré! ¡Tendrás que dispararme! ¡Lady Freya! ¡Oh! ¡Lady Freya! ¡Muere! ¡Por Lady Hilda! ¡Gran presión! ¡Ardiente! Así le dio de todas maneras ¡Lady Freya! ¡Freya! ¡Yoga! ¿Están bien? ¡Yoga! ¡Esto es el fin! ¡Hagen! ¡Pisoteaste los sentimientos de Freya! ¡La muerte no basta para expiar ese crimen! ¡Qué insolencia! ¡Ah! ¡Cosmos! ¡Arde hasta el límite! ¡Ah! ¡Gran presión ardiente! ¡Ejecución de Aurora! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡Lady Freya! Tenía que verse congelado, pero bueno ¡Aquí esta mujer durmiendo! ¡Para variar como todas las mujeres! ¡Hagen! ¡Hagen! ¡Ah! 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 ¡Quítale el diamante y vámonos compadre! ¡Ella! ¡Quítale el diamante y vámonos compadre! ¡Quítale el diamante y vámonos compadre! ¡Qué batalla tan trágica! ¿No se le ven los chones? ¡Ja! Pues bueno, vámonos Ya los dejamos Vamos al Al siguiente La siguiente batalla Que va a ser contra mí ¡Ah! Va a estar buena No se la pierdan Yo los dejo Buenos días Buenas tardes Buenas noches Felices juegos Bye Subtitulado por Jnkoil